Hay muchas personas que lo llaman con un término despectivo. Por ejemplo, lo llaman Cholets, Arquitectura Kids, qué sé yo. Para mí, esta arquitectura tiene su propio lenguaje, su propia identidad, su propia esencia. Es una forma de protesta también, podríamos decirlo, pero a través de la arquitectura. Estamos mostrando lo que somos, lo que queremos, lo que nos gusta y lo que tenemos. Mi nombre es Freddy Mamane Silvestre, soy creador de la arquitectura andina en Bolivia. Siempre me gustaba jugar, incluso de niño, con barro, haciendo pequeñas ciudadelas, donde hacía carreteras, construyendo plazas, edificios de barro y piedra. Vengo también de la cultura aymara. No hemos sido tomados en cuenta los aymaras hace años atrás. Antes estábamos bastante humillados, aplastados, discriminados. Éramos tomados como de segunda categoría. La cultura aymara tiene su propia lengua, tenemos nuestra propia danza, nuestra propia música. Y ahora, ¿por qué no decir? Tenemos nuestra propia arquitectura también. Viene de una fusión de dos elementos. El primer elemento ha sido las iconografías andinas de Tiahuanaco. Esos diseños geométricos que vemos en las ruinas. Utilizamos colores encendidos, colores vivos. Las culturas bolivianas, no tenemos miedo a mostrar nuestros colores. Esta nueva arquitectura está cambiando la ciudad del Alto. Nuestras avenidas, nuestros jardines, es bastante gris. Entonces, nosotros estamos dando color con la arquitectura. Y queremos embellecer de aquí a un futuro, un poco más la ciudad del Alto. Porque uno, si no ve su pasado, no sabe dónde está yendo.